Música Pasé los 40 y me siguen buscando morritas de 20 He pensado retirarme, también quedarme pa' siempre Aquí lo que manda la gente era un par de pendejos ojetes Que porque pegaron con una, pendejes piensan que son jefes Me quetrefes pa' ser jefes, necesitan de lo que carecen Eso que es lo que tengo de sobra, mejor es que no me la engruecen Por eso me pelan la ñonga, cuando le fumo la bonga Perro vuelo como Jordan, tratan pero no lo logran Eso lo saben de sobra, bien sabido desde siempre Que tengo mujeres bonitas, modelos, actrices y algunas influencers Piensan que me vencen, sueñan que me apañan Mi metralla me acompaña, donde vaya, vaya, vaya Oye, oye, de un verga solo los acuesto, los prendo como el destroyer Vaya, vaya, oye, oye, de un verga solo los acuesto, los prendo como el destroyer Vaya, vaya, oye, oye, de un verga solo los acuesto, los prendo como el destroyer Gracias por ver el video.